7.50 de la mañana, decíamos, se va a estar lanzando el estreno, gran estreno, gran, este jueves a las 22 horas en la televisión pública, Las Polacas. Una obra dirigida por un rosarino, con actores rosarinos y con temática rosarina también. Para el caso vamos a hablar con Damián Cianpecini, que es director de Las Polacas. ¿Cómo estás Damián? Buenos días para vos. Hola, muy buenos días, muchas gracias por el contacto, por la comunicación. Un saludo grande a vos y a todos los oyentes. Bueno, ¿preparado para el lanzamiento? Sí, sí, con nervios previos, pero bueno, acá estamos apeshuvando un poco esta gran noticia. Vamos a ver el tráiler, sería, ¿no? El tráiler, para ver la terminología correcta, cuando el amigo Ariel Dijerolamo, el operador estrella, quiera, vamos a ver el tráiler de Las Polacas, que se estrena este jueves a las 22 horas por la televisión pública argentina. ¿Cómo se decía bien tu nombre? Raquel. Mira, anda probándote esto. Pero debe haber un error. Las Polacas, estreno este jueves a las 22 horas, televisión pública. Bueno, ahí escuchamos, ahí escuchamos el avance. ¿Cuánto tiempo llevó armar esto, no? ¿Cuánto tiempo llevó grabar la serie? Porque no es fácil, parece hoy en día que con la tecnología es más fácil, pero debe llevar su tiempo, evidentemente. ¿Cuánto llevó? No, no, lleva su tiempo largo. En total nos llevó como siete meses, teniendo en cuenta que además se filmó en plena pandemia. Estuvimos dos meses, más o menos, parados por protocolo. Y además, según esta circunstancia tan particular de esperar hasta el último momento para saber si pudiéramos filmar o no. Nosotros estuvimos filmando todos los fines de semana. Y bueno, esperaba hasta el miércoles, jueves, para ver si pudiéramos filmarnos el siguiente fin. En total nos llevó, bueno, esto que te estaba comentando, como siete, sí, cerca de siete meses poder terminar toda la serie, que son seis capítulos en total. Claro. ¿Una miniserie se puede denominar o no? ¿O serie? No, no, no. Depende de la cantidad, pero no hay una estipulación. No, es una miniserie en este caso. Son seis capítulos que tienen que ver con un formato particular y de nuestros tiempos. Si uno lo... son seis capítulos de 30 minutos, si uno lo ve en un largo, no son más que tres horas. Está firmado, no entiendo mucho de grabación, pero súper, súper HD, ¿no? Se ve muy bien. La verdad que... alta definición. Sí, 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 lo lo damos a firmar. ¿Está todo firmado en 4K? 4K, esa es. Sí, sí. Que fue, bueno, fue un logro, un acierto muy importante. No lo jugamos por ese lado. Y se nota, la verdad que la diferencia se nota. Fue algo muy importante para nosotros. Y hoy en día creo que hace un poco la diferencia. A tal punto de que te cuento algo, una incidencia, pero no se va a poder apreciar en 4K porque la televisión pública no tiene para transmitirlo en 4K, pero se va a ver en súper HD. Ajá. Mirá vos, mirá vos. ¿De qué tratan las polacas? Bueno, las polacas tienen que ver con la Chicago-Argentina. La década del 30 acá en Rosario, en el barrio Pichincha. Por aquel entonces, las ordenadoras municipales decían que los prostíbulos tenían que quedar fuera de la ciudad y la ciudad terminaba en Olíos Lagos. La calle siguiente era Pichincha, lo que hoy en día es de Richeri. Y ahí estaban alojados todos los prostíbulos que sumaban la cantidad, daba el prostíbulo más grande de Argentina. Ajá. A lo cual venían, bueno, figuras importantes del quehacer cultural y político de todo el país. Bueno, y por aquel entonces se llamaba Chicago-Argentina porque estábamos ligados directamente con Chicago, con la mafia y demás. Sí, sí, y también la Chicago por el mercado de Chicago, por los granos que portaba. Es más, algunos dicen que directamente se llamaba, o le decían la Chicago-Argentina por eso. Pero me interesa, ¿por qué la elección del tema este para la miniserie es el tema de la prostitución y el rufianismo, diría Rafael Yelpi, quien ha, bueno, escrito bastante al respecto. ¿Es el tema principal para hablar de Rosario, a la hora de hablar de la historia de Rosario? Sí, bueno, uno selecciona, ¿no?, muchas cosas ahí sobre la ciudad. En este caso, bueno, Patricia Suárez, que es una autora prolífera, que es la primera a nivel nacional e internacional, hace toda una versión a nivel teatral, que nosotros ya subimos a escena durante cuatro años, y bueno, en este nuevo formato, que la pandemia nos acercó un poco a los nuevos espectadores férreos con los audiovisuales, nos volcamos, en este caso, a contar lo que ya habíamos hecho arriba de un escenario a nivel filmografía. Y bueno, y acá estamos llevando a la televisión lo que ya subimos, como te decía, arriba de un escenario. Sí, sí, sí. La elección, digamos, del título de las polacas, entiendo que habla de las chicas que eran, de alguna manera, tratadas por la Suimigdal, esta mafia de origen judío, que las traía para consumo, por decirlo de alguna manera, de la gente que tenía que ver con el puerto, lo que estaba relacionado en esa época en la zona de Pichincha. Sí, es correcto lo que decís, tiene que ver justamente con las mujeres de procedencia polaca. En particular, por su mayoría, no fue exclusivo. Había gente de todas partes de Europa, mujeres de todas partes de Europa engañadas, pero principalmente de Polonia. Tres mil en particular, más o menos se presume que han venido de Polonia, donde todo el sistema estaba adecuado, desde Rosario hasta el propio país europeo, para el mercado ilegal de mercadería humana, digamos. Claro. Mucha gente piensa que, en realidad, la trata de personas lo hacían los italianos, pero los italianos quizás estaban, por qué no, relacionados al negocio, pero tenían otras inversiones, hablando más del sentido capitalista. Pero la que lo manejaba este negocio era la mafia judía, pero no se habla de la mafia judía en Rosario. ¿Por qué pensás que no se habla? ¿Es una cuestión de preconcepto? Porque hoy, justamente, los capitales de origen judío están dominando de alguna manera la ciudad en forma financiera, pero dominan y imponen agenda en Rosario. No, bien, comentás, la serie tiene dos partes. Una parte de ficción que dura 27 minutos, y después hay tres minutos de documental que reportemos a alguien que va a aclarar lo que se acaba de ver como ficción. Bueno, como vos recién lo mencionabas, en el nuevo capítulo está Yelpi, y él comenta bien que la mafia inteleana nunca invirtió en la prostitución. Esto tiene Huberto, una mafia judía, que en realidad fue tapado porque Argentina fue castigado por 100 años a raíz de estas cuestiones, principalmente por lo que sucedió en Rosario, y como estaban metidos políticos, personas del ámbito también policial, como que se tapó. Pero es una especie de vergüenza mundial, que te puedo decir, por lo cual Argentina está castigado por 100 años dentro de la religión judía, y por esta cuestión creo que es la razón, por lo cual no se habla, no se habla, fue un hito a nivel mundial, y sin embargo está como velado. ¿Quiénes actúan en la serie? Veo algunas caras conocidas, algunos amigos, Sergio Valdano, Cristian Valsi, Tezandori también el concejal, Tezandori, el concejal Tezandori. Sí, sí, Flor del Comproviso me ponés, porque son más de 50 actores, bien decís, Valdano, Balchi, Capello, Durá, Nadia Lewandowski, Miguel Aja Tezandori, Julio Chaneta, bueno, gente muy referencial de la ciudad, que nos viene acompañando ya desde hace muchos años, pero en total todo el elenco, entre principales y gente que vino también en unos días a filmar, superan más de los 50 actores locales. Impresionante, impresionante, para aquellos que no puedan verla en vivo, digamos, ¿cómo pueden adquirirla o verla en otro lugar? ¿Dónde va a estar su vida? ¿Cómo se puede hacer? Bien, en principio no hay otra posibilidad, por ahora solamente se puede ver, por TV Pública, el estreno va a ser, y es mediante mañana, a las 22 horas, y los seis capítulos van a ir a recorrido durante los días ámbitos, va a ser jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, a las 22 horas, siempre en sucesivo, y no va a quedar alojada en ningún lado, esa fue, bueno, en principio, la negociación con TV Pública, que más que nada tiene que ver con nosotros, no con ellos, porque hay posibilidades de un mercado internacional, entonces, por ahora se va a poder ver solamente por ahí, y no va a quedar alojada en ningún lado, así que, les recomiendo, por eso también, nos han dado un, un video privilegiado, ¿no?, las 22 horas, que es cuando, por lo general, uno se encuentra en la casa, luego de cenar, y se sienta, a ver un rato de televisión. Y bueno, Netflix, ¿no?, ahí estamos a un tris, a un paso de Netflix. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Muchas gracias por el contacto, Damián. No, por favor, muchas gracias a vos, saludos a toda la producción, y a los sociales, que tengan un muy buen día. Gracias, adiós.